Este microprograma, el sobrino más falso, mentiroso y con pérdida de memoria de Sálvese Quien Pueda, llega gracias a el Team Salvados, la comunidad premium de Sálvese Quien Pueda. Únete tú también desde Cincozoa. Voy en chorris, denle like, compartan el video, suscríbanse al canal, tócanos la campanita para ser amigos, suscríbete a nuestro canal de Whatsapp y sobre todo, sigan yapeando y planeando. Y recuerden que también tenemos Paypal, sálvate y sálvanos, soy Diego, falleció el cantante Iván Cruz y el fin de semana será un buen motivo para decir, mozo, deme otra copa, por favor, tengo sangrando el corazón, ya, lanza, pelado, y tenga a la mano tu jarra de boldo, tilo y cola de caballo. ¿Qué será de este borracho? Al querido en esta casa, si no trabajas sigue chupando, cobrar sueldo sigue chupando, olvidando a tus amigos, sin compasión sigue chupando. Antes de empezar con la información tenemos una advertencia que hacerte, el siguiente programa te revolverá los sagrados alimentos de ayer, hoy y posiblemente los que ingieras mañana. Esperamos que te recuperes pronto, pero las noticias están así de jodidas en nuestro país gracias a nuestros políticos y políticas. Pero así como estoy aquí parada frente a ustedes, que son mujeres, y las mujeres tenemos palabra de honor, ¿y no somos mentirosas? Sí, eso dijo la presidenta de Toditititos los peruanos, conocida en los bajos fondos de este adefenso de programa como la tía Carejeve. Apodo que le vuelve a caer a pelo, lástima que sea ella quien hace esta afirmación, las mujeres no somos mentirosas. Por eso, y atendiendo el reclamo ciudadano, quiero ratificar la propuesta de mi gobierno para adelantar las elecciones. Desde este espacio invoco al Congreso a tomar las mejores decisiones para cortar los plazos y hacer las reformas necesarias. Aquí nos vamos todos. A los que están marchando diariamente, ¿quién los financia? Porque no están trabajando y qué dinero están llevando a sus hogares. ¿Por qué están abandonando sus familias para salir a la calle a protestar? Y en sus protestas no hay ninguna agenda social que el país necesita. Porque hay videos donde al parecer agarran una huaraca, uno de los señores que están en esa marcha de protesta, y no es una huaraca, una onda, es un arma que dispara y mata al compañero que está a su lado. O desde una propiedad particular sale un disparo y mata a alguien que está ahí en la protesta. Porque de manera extraoficial lo que nos dicen es que los fallecidos de ese 9 de enero en Puno, ahí donde estaba la policía concentrada que era custodiando el aeropuerto de Juliaca, no ocurrieron los fallecimientos, sino en las inmediaciones de las calles. Y que la mayoría de ellos es por impacto de un arma artesanal denominado dundún, que la policía no usa esas armas letales. Porque sabemos de manera extraoficial, por la frontera de Perú-Bolivia, han ingresado estas armas letales llamadas dundún, traídas por los ponchos rojos. Respecto de mi renuncia, yo ya he dicho siempre, no es la gran mayoría que lo pide, es un grupo de estos señores que están generando las protestas en la calle, sobre todo de las bancadas de izquierda, que hasta ahora no se entiende cuál es su propósito de la renuncia de Dina Boloarte. Yo no me reúno como señor Chimano Puro, que si la foto que aparece se han acertado como tantas personas que se tomaron fotos conmigo. Lo único que yo recuerdo es que el señor Chimano Puro vino al club departamental a Purima, se presentó él. No la recuerdo a la señora Lourdes, sí la recuerdo a ella que venía, daba vueltas por el club, nunca conversábamos ni nada por el estilo, no sé de dónde saca ella, que ella me lo presentó, no recuerdo esa faceta. No tuve asesoras, no tuve secretarias, no tuve asistentes. Dina caminó con su alma sola, aquí en Lima, haciendo campaña, porque ni para pasajes teníamos. Muchas gracias. Yo nunca he negado que el señor Chimano Puro estuviera presente en esas caminatas de campaña. La señora Marisa y además la señora Elizabeth Chavare han venido como parte del equipo del profesor Pedro Castillo, que por entonces era el candidato presidencial. Entonces nunca se ha negado. ¿Ya tienes el estómago vacío? Bueno, todo eso es solo una parte. Súmale el plagio de un libro que presentó como suyo cuando postuló a un cargo público. Además, el primer viaje a Estados Unidos donde se tomó una foto con Joe Biden y su esposa, que según la presidencia fue una reunión, cuando solo habían posado para la imagen. El viaje al Vaticano, donde según Otaro la Francisco le dio ánimos a Dina para culminar su mandato. Y luego su segundo viaje a los United, cuya única justificación fue la reunión bilateral que iba a tener con Biden, que por supuesto nunca se realizó y que terminó siendo más falsa que el cariño de la tóxica de Diego. Y precisamente el último ridículo que hizo la presidenta en Estados Unidos queriendo vender como una reunión bilateral el paseíto que se metió con el abuelito Biden trajo consecuencias. La canciller Ana Cecilia Gervasi no tuvo más remedio que renunciar, luego que desde relaciones exteriores dijeran que no hubo una reunión bilateral por falta de tiempo. En su carta de renuncia, Gervasi hace un recuento de los logros de su gestión. Sí, aunque no lo creas, ella jura y rejura que producto de su trabajo ha logrado reposicionar al Perú como un país sólido y confiable. Quien no se tuvo mucha confianza fue el presidente Otarola, a quien se le notó un poquito nervioso cuando confirmó la renuncia de Gervasi. Confirmar la renuncia de la señora ministra de Relaciones Exteriores, embajadora Ana Cecilia Gervasi. Ella presentó su carta de renuncia el día de hoy. Y por supuesto, a nombre del gobierno, expresar el agradecimiento por la conducción de un sector tan importante del país, conducción además eficiente, sobre todo en los momentos más difíciles para la patria. Ana Cecilia Gervasi, una profesora profesional que se puso a la altura de las circunstancias, defendió a la democracia en el Perú y a nuestro Estado de Derecho en todos los foros internacionales como consta la población. Y el día de hoy pasa a otra etapa en su vida profesional, de manera, digamos, profesional. Ah, su reptilio. Si volvías a decir profesional, te creía. Pero bueno, no solo se fue Gervasi. La visita de Dina Boluarte a Estados Unidos, que será recordado como el hecho más vergonzoso en el que se ha visto envuelto la cancillería peruana, también provocó la renuncia del embajador del Perú en Estados Unidos, Gustavo Mesa Cuadra, un diplomático de carrera reconocido por una trayectoria impecable, hasta que llegó Dina al poder. En su carta de renuncia, Mesa Cuadra se responsabiliza de la visita de Boluarte a los Estados Unidos, que como ya sabemos, tuvo un final tragicómico. Pero lamentamos decirte que en medio de este triste final, la presidenta Dina Boluarte, muy viva ella, acaparó toda la atención de los medios, seguramente para que no se hable tanto del ridículo que hizo en Estados Unidos. Todas te las sabes, tía Carejeve. Y como no hay primera sin segunda, prepárate porque se viene la segunda parte del retorno del jugo de alfalfa a la Pachamama. Nosotros vamos a cumplir este 7 de diciembre, un año de gobierno. Y en estos 12 meses, al Ejecutivo no le han acusado de algún acto de corrupción. Y esa es la garantía y el orgullo y la dignidad que tiene esta presidenta, de seguir avanzando para adelante. Eso no es verdad. Como ya se sabe, tu ex ministro de Trabajo, Alfonso Adrián Zen, está denunciado por el pago irregular de más de 40 millones de soles a la empresa Ayona. Y en este caso, también está implicado tu copresidente Alberto Tárola, quien a propósito, está acusado de haberle dado trabajo a sus amiguitas en el Ministerio de Defensa. La ex amiga de Dina, la tía Carepiedra Rosa Gutiérrez, renunció a esa luz tras denunciar que la gobernante la llamó para reponer al entonces gerente general de esa institución. Rosita, reponga al gerente. Dice que le dijo, ¿eso no sería tráfico de influencias? ¿Haberle mentido al país y al Congreso con una reunión falsa con el presidente de Estados Unidos? ¿No es acaso una falta grave? ¿Y el caso del hermanito de Dina, de los contratos que han ganado personas que la ayudaron en campaña, no es por lo menos investigable? Y precisamente, Dina también habló de la denuncia que pesa sobre Nicanor Boloarte, quien recibe en su casa a proveedores del Estado y hasta autoridades, como el caso del alcalde distrital de Nanchoc, Nixon Hoyos Gallardo, quien luego de reunirse con el hermano de la presidenta, recibió para su comuna más de 20 millones de soles para obras de infraestructura. ¿Qué dijo la presidenta de Toditititos los peruanos? La persona, el familiar a quien mencionaron anoche, no trabaja para el Estado y él está en su total libertad de recibir, discúlpenme el término criollo, a quien se le pegue la gana. Es su cumpleaños. Lo raro sería que en ese cumpleaños se pactaran cosas ilícitas, situación que no ha sucedido. Han querido deslizar que un alcalde y sus 20 millones que se investiguen. Para eso está el Ministerio Público. Ya sabes, a quien le dé la gana habráse visto. Dijo además que ella ya es Vizcatía Abuela. Es una nueva nomenclatura de parentesco creada por la presidenta y que todos en su familia son honrados y que espera que Cuarto Poder y América Televisión se disculpen por haber manchado la honra de personas decentes. Que mi familia, desde mis padres hasta mis sobrinos nietos y bisnietos, porque ya soy Vizcatía Abuela, somos una familia muy respetuosa y muy digna. Que lo que tenemos es producto de nuestro trabajo, del sudor de nuestra frente. Eso nos enseñó papá Nicanor y mamá Ercilia. Y con el tiempo se sabrá. Y aquella noticia tendenciosa, o esperemos que sepa pedir disculpas alguna vez la prensa, a pedir disculpas cuando manchan honras de personas decentes. Luego de revelar que cuando era niña, su hermana mayor le daba de almorzar gaseosa con galletas, hace tiempo que la ciencia se ha referido a las consecuencias de la mala alimentación, Dina Boulardé mostró su lado más indignado al recordar que Cuarto Poder había osado compararla con el gobierno de Pedro Castillo. Imagínate. Mi hermano se sabrá defender, ante el Ministerio Público, sobre esa infamia que anoche le han querido inventar. Y además, ese medio de comunicación se atrevió a comparar este gobierno, de esta mujer honesta, transparente, que trabaja por el Perú, con el gobierno anterior. Es demasiado atrevimiento, desde mi punto de vista, esa comparación. ¡Oe, tía! ¿Cómo que demasiado atrevimiento? Ni siquiera se te puede comparar con el gobierno anterior, porque tú fuiste el gobierno anterior. Tú eras la vicepresidenta y ministra hasta días antes del golpe de Castillo. Tú eras la cantante oficial en las sesiones del Consejo de Ministros. Eras las que ponía el show. La vida es una falsía, el mundo es ancho y ajeno, justicia, justicia no hay en la tierra, justicia solo en el cielo, donde no hay ricos ni pobres. Repetimos, no te puedes comparar con el gobierno anterior, porque tú eras el gobierno anterior. Pero bueno, como ya sabes, el descaro de la tía Carejeve no tiene límites, porque aseguró que dejará el gobierno en el año 2026, que saldrá por la puerta grande, con las manos limpias y la conciencia tranquila. Y así será, hasta el día 28 de julio del 2026, cuando dejemos gobierno y salgamos por la puerta grande, por donde entramos aquel 7 de diciembre. Nos iremos con las manos limpias, la conciencia tranquila, y podamos dormir como angelitos. Porque a veces cuando la conciencia no está tranquila, no se puede dormir. Parece casi patológico negar los hechos. Dina Boluarte carga en su espalda 49 muertos por impactos de bala disparadas por policías y militares durante las protestas. Los asesinatos ocurrieron, siendo ella comandante suprema de las Fuerzas Armadas, y acusó a los manifestantes de matarse entre ellos con balas de un DOOM traídas por los ponchos rojos. Los acusó de ser financiados por el narcotráfico y la minería ilegal. Y aún así, la presidenta Dina Boluarte jura tener las manos limpias, la conciencia tranquila, y que dormirá como un angelito. Llegado el momento, tendrá que enfrentar a la justicia nacional o a la supranacional. Y del juicio de la historia, nadie se salva. Y como a la tercera bala vencida, hace un rato te advertimos que el programa de hoy sería más efectivo que un profundo lavado estomacal. ¿Recuerdas que la presidenta Boluarte aseguró, mintió en Estados Unidos ante gobernantes y empresarios que en el Perú reinaba la paz y la tranquilidad? Pues ayer por fin explicó qué cosa quiso decir. ¡Atento que se te pasa el tren! Y eso es lo que brindamos al mundo entero, que Perú es un país seguro. Tenemos la delincuencia, sí, pero frente a una guerra, o frente a lo que vivimos en la época de sendero luminoso, a esa inseguridad me refiero cuando afuera, cuando me encuentro en el exterior, digo que el país está seguro. No es que yo esté en las nubes, o esté en otro país. Esa es la verdad. Frente al terrorismo, el Perú no tiene terrorismo. Tenemos un remanente, sí, en el BRAE. Pero ya estamos tomando las riendas allí para que los podamos capturar y pronto haremos estas capturas. Frente a la guerra internacional, no la tiene el Perú. Por eso que cuando estuve hace unos días en Washington, en la cumbre, puse a Perú y a Ecuador y sus 25 años de esa paz que hemos celebrado hace unos días, como ejemplo para el mundo. Y mientras esperamos las miles de motos que prometió el alcalde de Lima, te contamos que la Comisión de Defensa del Congreso mandó al archivo el proyecto que presentó el Ejecutivo para la creación de la Policía del Orden. Bastó una señal de la dueña del Parlamento y presidenta de ese grupo, Patricia Chirinos, para bajarle el dedo a la iniciativa que, valgan verdades, era otra medida populista inventada por el gobierno. ¡Listo! ¡Nos vamos! Si te gustó este mamarracho de programa que si tiene memoria, dale like, comparte el video, miserable, suscríbete al canal, tócanos la campanita para ser cómplices y, sobre todo, ¡sigue yepeando y plineando! ¡Ya, pelado! ¡Llévate esta basura de programa! Y ahora sí, edita rápido, miserable. agradable! ¡Suscríbete al canal- ¡Suscríbete al canal- ¡Suscríbete al canal-